y qué pasa guys cómo estamos espero que todos estén súper bien gente y bueno gente el día de hoy vengo a informarles que se nos viene un evento gratuitos para todos nosotros y si si va a salir global es para todos nosotros gente son las esquinas estas que vemos aquí de los pollitos nos estarán regalando dos pollitos uno simplón y otro dorado que la verdad está súper cool y bueno gente este ventico nada más es entrando siete días seguidos y nos estarán dando estas esquinas que la verdad se aprecia muchísimo que nos regalen cositas y bueno gente creo yo considero que éstas lo sacan básicamente para quienes no pudieran sacarse algo de la bling box y pues me parece bien gente que nos saquen eventicos así ya que en latas nos tienen un poco olvidados ya por la colaboración de kamen rider y la otra colaboración de hello kitty tristemente se según la siguiente temporada es una colaboración a ver si no la sacan global pero bueno gente este venticos pueda que salga el miércoles entre miércoles o mañana para que salga y bueno eso prácticamente esto sería todo informándoles un viejo cortico pero de su ley y su suscripción que se aprecia muchísima muchísima gente y bueno más que todo era para comentarles que se nos viene este ventico gratuito para todos nosotros y bueno gente esto sería todo cuídense mucho adiós guys